Los comerciantes informales del casco central de Maracaibo han sido víctimas de las guarimbas que sectores de oposición ejecutan con las trancas de las vías. Además impiden que la mercancía llegue a tiempo a los centros de expendio. Las ventas han bajado bastante, bastante por la cuestión de los disturbios y las calles que las cierran y eso. Demasiado, ayer fue un día que no se vendió ni dos pares, ayer fue un día que esto parecía un desierto, esto ha afectado mucho las ventas aquí en el centro. Para los vendedores también es difícil llegar a sus puestos de trabajo por las barricadas colocadas en las vías. Por ello piden a los manifestantes expresar su inconformidad de forma pacífica sin atentar contra los derechos del resto de los ciudadanos, entre ellos circular libremente, trabajar y estudiar. Y eso en la mañana para yo llegar aquí es un trajín, tengo que a veces agarrar carritos hasta galería y de galería pagar otro carrito para acá. Me ha afectado mucho, he gastado mucho en pasajes. No se está vendiendo casi nada, ya no era como antes que se vendían algo más. No, yo vendía dos cajas de refresco, ahorita estoy vendiendo 15 o 20 frequitos. Yo semanal hacía hasta 800 diarios, ahora en la semana pasada ¿cuánto hice? 600 bolívares en toda la semana. Los trabajadores mantienen la esperanza en que los próximos días las ventas de sus mercancías incrementen y bajen los niveles de conflicto en el país. Para Noticias al Día, Carlos Escorihuela. Noticias al Día Noticias al Día